Este es un corte informativo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mantengas informado. Le invitamos a que nos acompañe en el siguiente corte informativo que tiene las notas más importantes que se generan en las últimas horas. Acompáñenos. Con el objetivo de que los jóvenes estudiantes se sumen a la campaña nacional de alfabetización y reducción del rezago educativo, el Instituto de Educación para Adultos y el CONALEP, firmaron un convenio de colaboración. Con el apoyo de la Federación, en los dos últimos años se ha incrementado el presupuesto para la ciencia. Ahora son ya 23.000 académicos dedicados a estudios en materias como biología, salud, ciencias exactas e ingeniería. Con el propósito de beneficiar a las y los chiapanecos que radican en la ciudad de Los Ángeles, California, que se desempeñan en el manejo de alimentos, en breve el CONALEP trabajará en coordinación con la Secretaría del Trabajo para lograr su respectiva certificación. En el marco de la décima Bienal Internacional de Radio, que se llevará a cabo del 6 al 10 de octubre, este lunes productores, locutores y gerentes de las 13 emisoras de Radio Chiapas iniciaron el taller La Radio, una onda con futuro, impartido por Mario Ledesma, procedente de Radio Educación. El Sistema Estatal de Protección Civil informó que el mes de septiembre es el más lluvioso del año para Chiapas, con un promedio de 344 milímetros de precipitación media mensual. Debido a eso, no se descarta la llegada de otro fenómeno hidrometeorológico. En la Reserva de la Biósfera Selva El Ocote, se impulsan acciones de mitigación ante el cambio climático con el pago de bonos de carbono. La tarde de este lunes se presentó un sismo de 5.4 grados de intensidad con epicentro en Oaxaca. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que no existe reporte de daños o víctimas. Autoridades del gobierno chileno condenaron la explosión ocurrida esta tarde en una estación del Metro de Santiago, la cual dejó ocho heridos, dos de ellos graves. El Parque Jardín de la Marimba estará celebrando su 21 aniversario con una serie de actividades alusivas, entre ellas conciertos y muestras gastronómicas. Este fin de semana se realizó la inauguración de una cancha de fútbol con pasto sintético y un área de gimnasio al aire libre en el municipio de San Juan, Cancuc. En este acto, el gobernador Manuel Velasco Cuello destacó que en Chiapas se impulsa fuertemente el deporte. Gracias por la atención prestada a este espacio informativo. Lo invitamos para que en las redes sociales nos siga a través de nuestra cuenta de Facebook. Búsquenos como Diagonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 noticias. Muy buenas noches y lo invitamos a que continúe con nuestra programación. Este fue un corte informativo.